Se está rompiendo la cornisa de una de las torres del Museo Bello, ubicado en la esquina de la 3 Sur y de la 3 Poniente. Algunas personas que trabajan por la zona señalan que la semana pasada fueron colocadas algunas cintas de precaución sobre la banqueta de la 3 Poniente. Sin embargo, ayer cayó un pedazo de la cornisa de la 3 Sur. El escombro fue levantado y no hubo personas lesionadas. Protección Civil del municipio de Puebla informó que acudió a hacer la valoración correspondiente del lugar y que se dio aviso a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para la notificación de riesgos y para la reparación del inmueble. Circule con cuidado por esta zona.